La vida de Cuevas Segunda historia. La vida de Cuevas. La vida de Cuevas. La vida de Cuevas no consigue descifrar. Tiene que arreglarse con esas cosas. No hay nada más que eso. Ese es el mapa del tesoro de Cuevas. Lo primero que hace Zeta es desentrañar el complejísimo sistema que Cuevas ha armado para ocultarse. Durante tres meses recorre las rutas de la provincia repitiendo minuciosamente los esquemas que el otro había diseñado. Recorre almacenes, hoteles, estaciones de servicio, comedores, escuelas rurales, todo guiado por el minucioso mapa de Cuevas. En tal lugar, tal nombre. En tal almacén, tal otro. En tal estación de servicio, otro. Nunca tiene problemas. Nunca nadie desconfía de él. Nunca nadie hace preguntas. El mecanismo ideado por Cuevas es tan preciso y tan perfecto que incluso puede funcionar sin él. ¿Qué encuentra? Cartas, cartas y cartas. Cartas de Holanda, de Bélgica, de Sudáfrica, de Senegal, de la India, de Australia, de Singapur. Cartas para nombres ridículos. Nelson Patrick, Nelson Roberts, Roberto Nelson, Benito Álvaro García, Álvaro García Benítez, Juan Giovanni, Santiago Jack. El asunto es como un juego. Y Zeta siente que comienza a comprender algunas de las reglas. Entre tantas cartas y tantos viajes, algo de la vida de Cuevas empieza a aparecer. La juventud y la infancia de Cuevas no parecen ser demasiado especiales. Apenas un muchacho de la década del 50 en algún suburbio de la ciudad. Nada más. En algún momento, sin embargo, empieza a viajar. Evidentemente, a partir de los 30 años, vive la mayor parte del tiempo fuera del país. Recorre el mundo, conoce gente, se convierte en alguien completamente distinto del de su adolescencia. Tiene una vida más bien bohemia y hasta aventurera. En algún momento, ya cercano a la madurez, empieza a vivir en algún país africano. Allí trabaja en algo relacionado con animales salvajes. No resulta demasiado claro en qué. Es una especie de auditor o consultor del gobierno o de alguna fundación que se ocupa del tema. Lo cierto es que vive en el África hasta los 45 o 50 años. Esa es la etapa más importante de su vida. Cuando tiene alrededor de 25 años, Cuevas conoce a un joven alemán o suizo llamado Eric. Un geólogo, un ingeniero en petróleo o algo por el estilo. Viven juntos durante casi 30 años y es seguramente por él que Cuevas se muda al África. Eric, a quien Cuevas en la mayoría de las cartas llama Enrico o Pierrot, es quien lo vincula con su círculo de amigos, en general europeos, diplomáticos y profesionales. Este Cuevas, el de la etapa africana, es totalmente diferente del que Zeta conoce, el de la federación. Tiene muchos amigos, es una persona alegre y mundana. Es, en apariencia, un hombre feliz. A mediados de los años 80, Eric se enferma. Durante un año o dos, las cartas se vuelven escasas. No se puede precisar cuándo es que muere, pero a partir de cierto momento, las cartas de los amigos comienzan a hablar de tragedia, de pérdida irreparable, de golpes del destino y de cosas así. En esa misma época, Cuevas vuelve al país y deja el África para siempre. En los primeros tiempos, todavía sigue conectado con sus amigos africanos. Con el correr de los meses, sin embargo, Cuevas se va alejando de ellos y se va quedando solo. Hola, bebé, ¿sabes? Bueno, estamos pensando a ti. Nos recordamos de estas canciones, de estas canciones, de estas canciones, de estas canciones que nos escuchamos juntos. Y nos queríamos hacer un disco, una cassette para que te escuchas. Y entonces, quiero que te saches que la primera, es la mía. Un gran bacer. Au revoir. No, 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 no. En lasguno unas cintas grabadas. Prácticamente ninguna foto. Ninguna imagen. De lo que no parece haber muchas dudas, es de que en algún momento de su trabajo en esa dependencia, Cuevas ingresa en el negocio del tráfico ilegal de animales salvajes. Eso es así. De eso se tratan las Monalisas y los Marcopolos que aparecen en el cuaderno. Animales salvajes. Cuevas, aparentemente, no tiene que hacer nada. Simplemente aporta los contactos, presenta a unas personas con otras, hace algunos llamados telefónicos y cobra comisiones de miles de dólares. No les ve la cara a sus socios, no conoce a sus clientes. Es simplemente un nexo, un garante. Ese mismo año pide el traslado a la Federación. Para Zeta el misterio empieza a aclararse. Cuevas es astuto. Para él el trabajo en la Federación es un disfraz, un escondite. En el puesto anterior era el blanco de todas las miradas y de todas las sospechas. En la Federación, en una oficina perdida, en un pueblo perdido en medio de la provincia, es absolutamente anónimo, es un fantasma en el que nadie piensa. Ya no necesita del otro puesto para llevar su negocio adelante. Ya está. Durante años se mantiene oculto, anónimo, pasando desapercibido para todos. Obsesivo, sistemático, temeroso, se ocupa de volverse invisible. Se inventa otros nombres y otras identidades. Consigue documentos falsos. Nadie sabe a dónde viven y a dónde está. Destina su correspondencia a parajes remotos que apenas figuran en el mapa, en donde no lo conocen ni pueden conocerlo. Diseña, para el que quiera buscarlo, un indescifrable laberinto de lugares y de nombres. En medio de ese laberinto se encuentra ahora Zeta. Cuando la investigación termina, Zeta anota en el mismo cuaderno de cuevas las preguntas que aún le quedan sin responder. Primera, ¿se puede recuperar el dinero de cuevas? ¿Es posible que esa fortuna esté perdida para siempre? Imposible de saber por el momento. Demasiado arriesgado. Segunda, ¿para qué ahorraba cuevas? Todo ese operativo, ¿para qué? ¿Es posible que simplemente juntara dinero todos los meses sin soñar en gastarlo? ¿Era un avaro? ¿Se había vuelto un esclavo de su propio sistema? Otra cosa, ¿el negocio de cuevas sigue funcionando? ¿Alguien le sigue mandando plata? ¿Alguien sabe que ha muerto? Y como si eso fuera poco, todavía hay un enigma más. El signo y las tres letras. 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 Aras los Pirineos. ¿Qué hay en el Aras los Pirineos? La cabeza de Zeta no puede más de la excitación. Piensa. O es algo de la oficina o es algo de cuevas solo. Piensa. Si es de la oficina no es nada. Si es de cuevas es importante. Piensa. Palomeque. Hay que preguntarle a Palomeque. Mañana a primera hora hay que preguntarle a Palomeque. Antes de apagar la luz, casi como un chico, piensa. Faltan ocho horas. Federación. Sí, sí, habla ella. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo? Pero al día siguiente Palomeque no va a trabajar. Su hija llama muy temprano e informa que su padre ha despertado en mitad de la noche con un fuerte dolor en el pecho. Y que según el médico fue un principio de infarto. Pero, ¿él alguna vez tuvo algo así como...? Palomeque está bien. Su vida no corre peligro y apenas tiene que guardar reposo durante una semana. Y abandonar el tabaste para siempre. No, no, por favor, que no ven. Más a la derecha. Allá atrás, allá atrás, a ver. No, 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 es un libro más grande, es un libro... Es importante, es una encodernación de... No, me digas que ya te consigues a otra persona que trabajara para vos. ¿Qué tal? Por allá. Seguís con lo del libro, papá. Ese libro desapareció. Ese libro está ahí. Hace por lo menos un año y medio desapareció de la casa. Y la semana pasada... Dijita, ese libro está ahí. ¿Con qué libro estaba? Y sí, porque es un libro que me ha acompañado toda la vida. Zeta pasa toda la tarde en la casa de Palomeque. Casi no se habla de temas históricos y geográficos. Palomeque sigue sin parar de hablar, pero lo hace de un modo distendido y cómplice. Los temas son menos solemnes y más cotidianos. Y Zeta advierte que fuera de la federación el personaje es otro. No estoy sirviendo azúcar, le estoy sirviendo azúcar a él. Zeta, curiosamente, descubre que le está pasando bien. En un momento Palomeque dice que le duele la cabeza y Zeta acompaña a su hija a la farmacia a comprarle remedios. Cuando vuelven, Palomeque está dormido en su cama. Ambos conversan durante un par de horas mientras el otro duerme, riéndose en bobaja para no despertarlo. Cuando se despiden, Zeta descubre que esa tarde pasada junto al viejo y su hija es el mejor momento que ha pasado en varios meses. Esa noche, al acostarse, encerrado en el lubre cuartucho de Cuevas, se dice a sí mismo que ha pasado demasiado tiempo aislado del mundo, pensando en un muerto, llevando la vida de un muerto, envuelto en una historia rarísima. Descubre que está harto de Cuevas y que no quiere volver a pensar en él. La cabeza del mes pasado. La cabeza, la cabeza, la cabeza, sí, sí. 430 euros con 56 más, masiva, masiva. Al principio, no pensar en Cuevas no le cuesta mucho. El trabajo en la federación sin Palomeque no es el mismo. Zeta trabaja como un condenado, el doble o el triple que antes. Con el correr de los días, empieza a pasarle algo distinto. Empieza a disfrutar del trabajo. Decide que tiene que salir más, que tiene que tener amigos, que tiene que conocer otra gente. Una mañana, se dice que ya es hora de dejar de vivir en ese agujero oscuro y deprimente, y le pide a la señora Gavilán que lo ayude a buscar algún sitio para alquilar, en lo posible amplio y luminoso, lejos de la federación. Empieza a visitar la casa de Palomeque varias veces a la semana. Y si en algún momento piensa en los misterios y en las aventuras que ocuparon su cabeza apenas unos días atrás, se siente un poco ridículo. Como si todo ese tiempo hubiera estado jugando, como un chico. No. No, no, no. Ah, sí. Pero... Las certificaciones. ¿Cuál es? La del mes pasado. A ver... Sí. Sí. Sí, por un mandado. Sí, 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 acá está. Sí, sí, por un mandado. No, 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 no ponemos las fechas. Sin embargo, esa misma tarde, alguien llama por teléfono de un tal Cáceres o Cazares, reclamando una certificación que debería haber estado lista hace más de una semana. Va a llegar a tiempo con todo. El tema era responsabilidad de Palomeque y nadie lo sabía. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Ahora el asunto es urgente y no hay tiempo de resolverlo desde ahí. No hay otro remedio que viajar hasta el establecimiento en cuestión y firmar el documento personalmente ahí mismo. Mire, vamos a hacer una cosita. Va a abrir una persona y le va a llegar las nuevas certificaciones en caso de que comproblemos de que no estaban. Antes de partir, busca en el mapa el lugar a donde tiene que ir. Es el destino, piensa. El lugar está a menos de 30 kilómetros del Sino de Cuevas, a menos de 30 kilómetros de los Pirineos. Zeta se ríe para sí y piensa. Otra vez en el juego. El lugar está a menos de 30 kilómetros del Sino de Cuevas. Hache ha decidido seguir los pasos del desconocido y al día siguiente informar de la situación al que lo contrató. Esa persona, Faktorovich, es en ese momento para Hache poco menos que una abstracción, que una sombra difusa y lejana. La situación ha llegado para él a tal nivel de disparate que le cuesta trabajo sentir que está ahí por una razón concreta. Que alguien le paga para estar ahí. Durante una hora o más, el desconocido se entretiene lanzando piedras al río. En un momento, incluso, introduce en el agua una lata y juega a acertarla. Hache se propone pasar la noche en vela si es necesario, para entender quién es ese tipo y qué está haciendo ahí. En menos de media hora se va a quedar dormido y no se va a despertar hasta la mañana siguiente. Cuando a pocos metros de donde él duerme, suceda una nueva explosión. Muy bien. Otra vez acá. ¿Sorpresa? ¿De dónde venís? Me parece que le salió mal el truquito ese a usted y Samurio. Que mandó Samurio. No va a cobrar nada. ¿Está entendido eso? Y creo que yo gané la partida. Y cuando ves a Samurio con los restos del bote, mandale mi saludo. No va a cobrar nada. Hache le explica al desconocido que no tiene ni la menor idea de quién es Samurio. Le explica quién es, le explica por qué está ahí, le explica cómo puede el asunto de los monolitos. El otro insiste con Samurio, pero cuando le habla de los monolitos, de pronto se calla. El desconocido reflexiona durante unos segundos. Parece perplejo. Finalmente termina admitiendo que él mismo había recibido una oferta idéntica. Él había trabajado hace muchos años en la compañía fluvial del Plata. Hace pocos días, un tipo lo había contactado y le había encargado que destruyera cualquier evidencia de las obras que la compañía había emprendido en ese río. El desconocido admite que no le dieron explicaciones y que tampoco sabe el porqué de lo que está haciendo. Simplemente le ofrecieron buena plata. El desconocido, además, describe a este tipo que lo contrató. Y aunque ni H ni él puedan saberlo, resulta evidente por la descripción que se trata de Bañasco. Bañasco, una vez más, estaba ganando la partida. En fin, lo que había pasado era eso. Era por eso que el desconocido destruía a los monolitos. ¿Quién es Samurio? ¿Cuál es su relación con el desconocido? ¿Qué vieja historia de odios los unía? H nunca va a saberlo. Y nosotros tampoco. Lo único que se sabe es que por culpa del dichoso Samurio, H se ha quedado sin bote. Ánimo. César. César y H emprenden el viaje juntos. Si bien la misión de uno es antagónica a la del otro, si bien la victoria de uno implica la derrota del otro, César propone. A mí me contratan para dinamitar. Yo dinamito. Si alguien antes que yo quiere sacar fotos, que las saque. Antes de que H pueda decir nada, César arranca el motor, lanza una risotada y anuncia. Trato hecho. César había nacido en alguna de las islas de Sotavento, en medio del Atlántico. Parecía tener alrededor de 70 años, pero tal vez tuviera más. Incluso mucho más. Era hijo de un comerciante alemán y de una francesa que había muerto cuando César era un niño. Había pasado casi toda su infancia viajando por Venezuela y por las Guyanas, acompañando a su padre en sus negocios. Decía con orgullo nunca haber pisado una escuela ni una iglesia. A los 18 años se había casado con una venezolana y había tenido con ella un hijo. Pero al poco tiempo se había embarcado en un buque cisterna inglés y nunca había vuelto a saber de ellos. Había trabajado en las plantas de petróleo en el delta del Orinoco, había sido supervisor en el Canal de Panamá, había sido, sin ser ingeniero, jefe de ingenieros en la construcción de un pipeline al norte de Brasil. Había vivido un año en Arabia, donde había tenido otro hijo. A los 40 años, mientras trabajaba en el dragado de un río de la Guyana inglesa, había conocido a un argentino, un tal Peñaflor o Peñafort, que lo había traído a trabajar al sur, a sueldo de la compañía de fluvial del Plata. Allí había hecho una buena carrera, había sido director o gerente e incluso había tenido una oficina propia. Sin embargo, decía haber vuelto por propia voluntad al trabajo de campo, al río. En la Argentina se había vuelto a casar, pero no había tenido hijos. Decían no recordar el nombre de esa última esposa, Susana, o tal vez Zulema. El último proyecto en el que había participado, antes de que la compañía se fundiera, había sido precisamente el corredor fluvial Pampeano. Desde entonces, según decía, se había dedicado a inversiones y proyectos privados. En todo caso, piensa H, no se lo ve demasiado próspero. Cuando el día termina, H ya se ha resignado a que la cosa escape por completo a su lógica y a su comprensión. Sigamos adelante, piensa. Que sea lo que Dios quiera. No, gracias, gracias. Sin embargo, contra todas las previsiones, al día siguiente las cosas mejoran. H finalmente puede realizar el trabajo que le han encomendado. César conoce perfectamente la ubicación de cada monolito. Junto a él, el viaje es mucho más rápido y más fácil. Tal vez no haya sido tan malo toparse con él después de todo. Sin embargo, H no puede dejar de preguntarse si lo que están haciendo es realmente lo que se espera de ellos. Zeta está otra vez en viaje. Esta vez se ha alejado más que nunca de los caminos que ya conoce. Esas rutas son diferentes a las suyas. Son más grandes, hay más pueblos, más tráfico y más actividad. Zeta comienza a comprender que el universo de la ruta es para él una especie de refugio, un paisaje al que necesita volver una y otra vez. Cada tanto, mitad en broma, mitad en serio, se pregunta si todo el asunto de Cuevas es en realidad una excusa extrañísima y gigantesca para poder estar allí. Una vez que resuelve el tema burocrático que lo llevó ahí, Zeta se pone a estudiar el mapa. Para llegar a Laras, tiene que seguir unos kilómetros por la ruta nacional, luego tomar una ruta provincial bastante solitaria y desde allí avanzar entre 30 y 40 kilómetros hasta encontrar una salida de tierra. Una vez ahí, es simplemente seguir hasta encontrar el Aras. Se acaban las precisiones. Aras. Aras. ¿Y ahora qué piensa Zeta? Nunca había pensado en eso hasta ahora. Ya estoy acá. ¿Ahora qué hago? Irme no puedo. Entrar tampoco. ¿Cómo voy a entrar? ¿Y si hay gente? Decide esconderse y esperar un poco a ver qué pasa. ¿Y si hay gente? Tres horas después, piensa, acá no hay nada. Yo entro. Bueno, muy bien. Así está la cosa entonces. Zeta entrando a una propiedad privada, a un lugar completamente desconocido, sin saber demasiado bien lo que busca. Tal vez haya llegado el momento de recapitular cómo es que llegó hasta ahí, cómo fue la extraña una serie de hechos que lo puso en esa situación. El lugar al que está entrando Zeta es un cabo suelto, el último eslabón en un mapa. Un mapa en el que hay otros nombres y otros datos. Esos nombres conforman una especie de código, un sistema secreto. Un sistema secreto diseñado por un hombre que ha muerto y en cuya vida Zeta parece estar inmerso sin poder salir. Una vida, además, en la que misteriosamente flota la promesa de una gran suma de dinero. Un dinero que aún está allí y del que nadie sabe. Nadie salvo Zeta. Entonces, ¿qué hace Zeta allí? Busca ese dinero. Piensa que el dinero está en ese lugar. Piensa que lo puede recuperar. O simplemente va sin entender demasiado bien por qué. No es claro. ¿Qué pasa? Pero el punto es que conviene tener presente el camino que nos trajo hasta aquí. Porque lo que va a suceder es tan particular, tan fuera de toda norma y de toda expectativa, que fácilmente podríamos confundirnos y pensar que todo es apenas una arbitrariedad o una locura. Entonces, después de caminar durante unos 20 minutos, Zeta se topa con una serie de galpones rodeados de un bosque de cipreses y de pinos. El Aras, los Pirineos, finalmente. Zeta se hace con una serie de hidrána de expectation e 23 точ оды Cipreses por los se hicieron Cipres espère Si cut Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Coronel Z piensa, ¿y ahora quién es este coronel? ¿Será que en esta historia todavía hay más personajes? Z duda por unos instantes Piensa, debió ser el viento Por un par de segundos no se oye nada Después, el quejido se repite Se repite una, dos, tres veces Cada vez más fuerte Como un pedido de auxilio Z, sin saber por qué, piensa El coronel No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 El coronel es un león. ¡Suscríbete! El coronel es un león. El león no es una amenaza. Está viejo y enfermo, casi agonizante. Evidentemente, quienes fueran que estuvieran ahí antes, por algún motivo se habían llevado a todos los otros animales, pero habían dejado al león. Seguramente estaría demasiado enfermo para un traslado tan rápido y tan peligroso. Y querían asegurarle una muerte digna. Z pasa largas horas sentado junto al león. Curiosamente, desde que llega Zeta, el león deja de quejarse, como si algo en su presencia lo confortara. Zeta se olvida de que está al lado de una fiera salvaje y se deja llevar por la situación. Empieza a reflexionar sobre su vida, sobre lo absurdo de los últimos meses. Se deja llevar por los recuerdos y comienza a pensar en cosas de su infancia. En cosas en las que no pensaba hace mucho tiempo. De repente, quien los viera podría pensar en dos amigos que se conocen desde hace mucho tiempo y ya no necesitan hablar. Zeta se siente tan cómodo, tan lleno de sentimientos de amistad y de compañerismo, que le cuesta no pensar en el león como si fuese un perro, e incluso como si fuese una persona. En algún momento, esa situación idílica se corta. De a poco, a lo lejos, comienza a oírse un motor, cada vez más cerca. De a poco, a lo lejos, comienza a oírse un motor, cada vez más cerca. ¡A lo lejos, comienza a oírse un motor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, paisano! ¡Vamos! Más o menos Más fresquito ¿Qué pasa? ¿Tiene fiebre? A ver A ver la poncha ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, compañero? La vida tiene su final ¿Eh? No me equivoco No se preocupe, hijo Ya está Ya se termina No se puede quejar Vivió su vida Vivió una punta de año ¿O no? Si usted ya estaba acá Antes de que llegara el poppelle ¿Me acuerdo? Sí Antes de que llegara el poppelle No me acuerdo de nada Que locura Que animare Este poppelle, ¿no? ¿Eh? Me imagino que lo tiran uno Allá con el otro Pero así Que locura Mi coronel Mi coronel Mi coronel Mi coronel de León Mi coronel de León Un majestuoso guerrero Africano verdadero Y criollo por adopción Hoy le canto esta canción A que sea su despedida Y aunque nadie me lo pida Como soy criollo de ley Sé como hay que hablarle a un rey En el final de su vida En pocos minutos El león devora el contenido del plato Empieza entonces Una larguísima agonía Que a Zeta le resulta interminable Primero se hace un silencio Un silencio absoluto Durante un cuarto de hora Después el león empieza a respirar Con fuerza Como agitado Y el león comienza a rugir En forma atronadora Ruge durante largos minutos Diez o más En ese momento Nadie diría que está a punto de morir Se comporta como un león En la flor de la edad Es majestuoso e imponente En un momento Queda largos minutos sencillo En silencio Como una estatua Permanece así Inmóvil Durante una eternidad Finalmente Comienza a decaer Y a emitir un larguísimo Y profundo quejido Un quejido casi humano Que dura largos minutos Tal vez media hora En algún momento El quejido se calla Y solamente se oye al león Respirar con dificultad Se oye cada vez menos Hasta que se hace casi inaudible El león se acurruca Como si se preparara Para dormirse Ya no se vende el león Otra cosa que unos Ligerísimos movimientos Primero en la cabeza En el abdomen Y en la cola Lanza un último rugido Que parece desafiar todo Un rugido altivo Y espeluznante Por espacio de varios minutos Después se hace un silencio Ese silencio Significa que el león Ha muerto Un rugido altivo Después de la muerte del león, los acontecimientos se suceden con rapidez. Zeta ya no puede ver con claridad lo que pasa. La situación se torna confusa. La situación se torna. La situación se torna. Los recuerdos de Zeta se vuelven cada vez más dispersos. Recuerda una horrible sensación de sopor. Se recuerda a sí mismo luchando por no dormirse. Recuerda despertarse en medio del fuego y no tener fuerza para ponerse de pie. Se recuerda caminando en medio de las llamas. Se recuerda fuera del galpón en llamas, sin saber cómo hizo para salir. Recuerda haber oído a sus espaldas el galpón derrumbarse, invadido por el fuego. Recuerda haber corrido durante horas por el campo abierto sin tener muy claro para qué ni en qué dirección. Recuerda, y esto es extraño, una vaga sensación de euforia en el momento de correr. Resultado tal vez de los productos químicos que inhaló en medio del incendio. Recuerda estar tirado en medio del campo y ser despertado por un ruido rarísimo, una luz que parece venir de un tanque o de un tren. Después, deja de recordar. Vení y comete todo. En Mundo Universo, este invierno nos volvimos locos. Vení a aprovechar las ofertas en guantes, bufandas, poleras y todo para la calefacción del hogar. Catalíticas, tiro balanceado. Mundo Universo. Vos nos conocés, vos nos elegís. Vení a Mundo Universo. FM Etual. Una estrella en la soledad de la noche. X ya ha perdido la cuenta de los días que lleva encerrado en el hotel. Ese cuarto para él ya es el mundo. Como esos animales del zoológico, condenados sistemáticamente a un único paisaje. Y cuyo único entretenimiento es mirar día a día la porción de la tierra que les tocó en suerte. Esa es la vida de X. La ventana queda a la plaza. La ventana del baño queda al fondo del hotel. Y la pared queda al cuarto de al lado. Esa es ahora su casa. Su reino. Forragera Zuni. 25 años de experiencia nos repasa. Forragera Zuni le acerca las nuevas leuminosas. Descuentos por stock a Socios Carván. Venga al nuevo local de Forragera Zuni. Venga a la hora de 313 en Quintagones. Veterinaria Basilio. De Basilio, Soler y Juz. El lugar favorito para tomar copas. Llegaron los nuevos siameses. A Veterinaria Basilio. Venía a conocernos. Avenida San Martín 432. Al lado del Chuchú. Oasis. Un lugar donde se detiene el tiempo. Vos y tu pareja vengan a Oasis. Descuentos a partir de las 3 de la mañana. Oasis. Brutalismo. Prácticamente no hace otra cosa que mirar por la ventana. A toda hora del día y en todo momento. Comprueba que la vida de un pueblo es un mecanismo cerrado. Preciso como el de un reloj. Un hombre cruza la plaza todos los días a las 9. A veces uso un traje celeste. A veces uso un traje gris. Cada día, al despertarse, X se siente a esperar que pase. Y apuesta con cuál de los dos trajes lo verá pasar. En la pared del fondo, nota que en dos cuartos las luces se mueven de manera idéntica. Dictamina. La 308 y la 415 están mirando el mismo canal. Con esas cosas se distrae. De esas tonterías se compone su tiempo. Un día miré a un tipo que acompaña a una chica que trabaja en uno de los bares de la plaza. Él habla mucho. Intenta hacerse gracioso, ella se ría. Pero no pasa nada. Todavía tienen distancia. La situación se repite durante varios días. Un día, X descubre al tipo escondido detrás de la fuente. Esperando a ver si ella viene. X se da cuenta de que él está intentando forzar un encuentro. Cuando ella lo ve, él rápidamente asume su actuación y sigue caminando. A los pocos días, X ve cómo ella descubre la treta y sin que él se dé cuenta, enfila para otro lado, evitándolo. X, como un ama de casa que mira todos los días un programa de televisión, se descubre afligido por el tipo. Quisiera aconsejarlo, quisiera decirle, todavía no, paciencia. Durante varios días, ninguno de los dos aparece. X va a la ventana a la misma hora, esperando que pasen, pero no pasan. Finalmente, una semana después, los ve venir juntos. La situación parece de nuevo distendida. Se sientan y hablan alegremente. En un momento, él pone su mano en la pierna de ella y ella no la saca. Parece haber una buena sintonía entre ellos y cuando se van, él pasa un brazo por encima del hombro de ella. Y ella se deja. Durante algunos días vuelven a no aparecer. Al fin, una semana después, X los ve caminar por el otro lado de la plaza. Abrazados. Enamorados. En eso consiste la vida amorosa de X. Ver a mujeres con otros hombres. Discutiendo con otros hombres. Enamorándose y desenamorándose de otros hombres. Haciendo el amor con otros hombres. Alguna vez, consigue un amor un poco más duradero. La descubre en una de las habitaciones de atrás. Donde generalmente, solo hay viajantes de comercio o matrimonios viejos. Como él, parece pasarse todo el día en el hotel. X les pie en todo momento y enseguida se aprende su rutina de memoria. Nunca desayuna. Se levanta cerca del mediodía y toma sol desde la ventanita de su cuarto. Alrededor de la hora de almorzar, sale. Vuelve casi a la caída del sol. Ahí, fuma un cigarrillo tras otro durante largas horas hasta que se hace de noche. A eso de las ocho suele recibir una llamada. Hable durante cerca de media hora. Hable y discute. Violenta. Después del llamado, se entra a bañar. Se baña durante muchísimo tiempo, casi una hora. Se tira en la cama y por un tiempo bastante largo, X casi no la ve. Después, escribe durante muchas horas. X, por lo general, suele irse a dormir antes de que termine. ¿Qué hace? ¿Por qué vive en un hotel? ¿A dónde va cuando sale? ¿Con quién discute todas las noches? ¿Qué escribe? X, de alguna manera, siente que la conoce. Sabe cuándo está de buen humor y cuándo no. Sabe cuándo algo la preocupa. Sabe cuáles son las cosas que le divierten. De alguna manera, siente que ella y él son parecidos. Un día, sale al mediodía y no vuelve hasta muy tarde. Cuando finalmente aparece, X descubre que está celoso. La vecina se convierte para él en una compañera. En alguien con quien comparte su vida. Ella, que ni sospecha de su existencia, que nunca lo vio, increíblemente hace que X lleve los días con mayor felicidad. Que se sienta menos solo. Un día, cuando baja a desayunar, X nota que la vecina también está ahí, en la otra punta del salón. Es la primera vez que desayuna desde que X la conoce. Durante una interminable media hora, X la mira escribir, leer el diario y tomar despreocupadamente el café. Cuando termina de desayunar, pasa cerca de él, pero sus miradas nunca se cruzan. A X la novedad no le gusta. Siente que es un mal presagio. Efectivamente, a las pocas horas, la vecina ya se ha ido. Con el correr de los días, el caso de armas empieza a parecer menos en los diarios. Los periodistas se olvidan de él. Solo X le sigue los pasos a través de noticias sueltas y de delitos anónimos. Un auto robado, alguien que entra a una casa y se va sin llevarse nada, alguien que denuncia llamados intimidatorios. En cada uno de esos hechos, X intuye la sombra de armas. Cada nuevo episodio es un argumento para no dejar el hotel. Todavía no es tiempo, se dice a sí mismo. Todavía está ahí afuera. Aunque no se lo admita a sí mismo, lo que en realidad ocurre es que a esa vida le gusta, y no quiere que se acabe. Cada día, como un ritual, escucha el informativo y lee el diario a ver si aparece algo mal. La pregunta es siempre la misma. ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere el expediente? ¿A quién busca en realidad? Un día, algo en el diario le llama la atención. El artículo dice, misteriosa desaparición de una mujer. X tiene una corazonada y empieza a leer. Lee y vuelve a leer al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Se convierte en un experto. Lo analiza de arriba a abajo y no descansa hasta que cree, por fin, tener la solución. El caso es el siguiente. Lola Gallo, de 28 años, casada con un vendedor de maquinaria agrícola, sin hijos, había desaparecido de su casa sin dejar rastros ni mensaje alguno. Un vecino la había visto salir de su casa en su propio auto, metiendo en el baúl un bolso deportivo. El auto había parecido abandonado en una ruta lateral, a 50 kilómetros del pueblo, sin señal alguna de violencia. El marido, que declaraba que entre él y su mujer la relación era óptima, estaba desesperado. En los días subsiguientes, el caso abunda en teorías extrañas y en versiones, pero no en hechos. Lola Gallo había desaparecido como si se le hubiera tragado la tierra. A los pocos días, se anuncia que el caso será llevado adelante por el aparentemente célebre comisario Raúl Serafín, de quien el diario da un extenso y elogioso historial. Rápidamente, Serafín demuestra ser bueno. Le basta con interrogar al marido para darle al caso una dimensión completamente nueva. Las fotos posteriores al interrogatorio lo muestran triunfante, casi heroico. Allí mismo, en una improvisada conferencia de prensa, da a conocer sus hallazgos. Primero, Lola Gallo y su marido no estaban casados legalmente. Ella, aparentemente, nunca había querido hacerlo. Segundo, el marido declaraba no saber nada del pasado de Lola, más allá de algunos recuerdos dispersos de infancia y juventud, de los cuales tampoco era capaz de dar demasiadas certezas. Tercero, el sujeto nunca había conocido a los padres ni a nadie que la conociera. Nunca había preguntado nada. Simplemente, según declaraba en el diario, se había enamorado. Cuarto, no había fotos de Lola, ninguna foto. Según el marido, odiaba las fotos. Alguna vez, él le había tomado una sin que se diera cuenta. Ella la había encontrado y la había quemado. Quinto, y aquí Serafín se mostraba exaltado. El marido ni siquiera podía asegurar que hubiera visto nunca el documento de su mujer. No sabía cómo se llamaba. Lola no es un nombre, le había dicho Serafín. El marido no había sabido qué responder. No había ninguna Dolores Gallo, ni Laura Gallo, ni Lorenza, ni Luisa, ni Leonor Gallo, que respondiera a la descripción de Lola. En resumen, declaraba triunfante Serafín. No sabemos quién es, ni dónde está, ni cómo es su cara, ni por qué se fue, ni cuál es su historia, ni cómo se llama. Una vez más, no sabemos nada. X. Cierra el diario. Durante días enteros se dedica a resolver el caso. Está convencido de que el caso de Lola Gallo y el de armas están relacionados. No sabe por qué, pero cree eso. Revisa el expediente, revisa los recortes de armas, revisa los recortes de Lola Gallo, dibuja cuadros sin ópticos, escribe y escribe. Elabora una larga lista de preguntas y una larga lista de hipótesis. La hipótesis que responde a todas las preguntas, piensa, será la correcta. Tres días después, esa hipótesis aparece. Primero, los hechos. Oyarzún muere en la masacre del Molino San Martín. Sin embargo, el oro del botín nunca aparece. Ardiles, pariente de Oyarzún, es injustamente puesto en prisión sin tener nada que ver. Nunca le encuentra en el oro. Los armas, que sí participan del golpe, están libres. Sin embargo, un expediente confidencial los puede mandar a la cárcel. Orlando Rey, que por algún motivo se ha quedado con el expediente, recibe la noticia de que alguien está interesado en comprarlo, y se contacta con ese alguien. Entonces, ¿quién es la persona interesada en comprar el expediente? ¿Quién puede beneficiarse con que los armas vayan presos? ¿Alguien que quiere la liberación de Ardiles? ¿O alguien que tiene el oro de la masacre del Molino y teme que los armas lo encuentren? Por lo tanto, Armas sabe que había alguien más en el episodio del Molino. Armas sabe que ese alguien se quedó con el oro. Armas quiere el oro, y para eso tiene que encontrar a ese alguien. Armas sabe que encontrando a quien quiso comprar el expediente, encontrará el oro. En conclusión, Ese alguien necesita que los armas estén presos. Ese alguien vivió oculto, bajo una identidad falsa, hasta conseguir el expediente que mande presos a los armas. Ese alguien lee acerca de la muerte de Rey, y concluye que Armas ya tiene consigo el expediente. Ese alguien sabe que ha perdido su última carga, que está desprotegido, y que lo único que puede hacer es huir. Ese alguien es Lola Gallo. Lola Gallo, o como se llame, participa, sin que los armas lo sepan, en la masacre del Molino San Martín. Tal vez sea la amante de Oyarzún, o la hija de Oyarzún. Tal vez una mera cómpice. Lola Gallo, en cualquier caso, logra hacerse con el oro y desaparecer. Se inventa una identidad cualquiera, enamora a un pueblo infeliz, y se mantiene ocultado durante varios años. Lola Gallo sabe, sin embargo, que los armas no se quedarán de brazos cruzados, y que no estará tranquila mientras ellos estén sueltos. Lola Gallo se entera de la existencia del expediente que tiene oculto Orlando Rey. Se contacta con él, y le ofrece comprarlo. Lola Gallo lee sobre la muerte de Rey. Teme que Rey les haya dado a los armas la poca información que tiene de ella. Piensa. Es tan cerca. Lola Gallo deja de ser Lola Gallo, y desaparece sin dejar rastro. A los pocos días, el diario publica una noticia. El caso de Lola Gallo estaba cerrado. Súbitamente, el marido había decidido levantar la denuncia por desaparición. Aparentemente, había recibido un llamado de Lola en el que ella decía estar bien. Declaraba estar visitando parientes en otro país y anunciaba que se quedaría ahí por tiempo indeterminado. La historia era absurda. Era evidentemente una mentira fraguada por la torpe imaginación del marido. Sin embargo, él insistía en levantar la denuncia, y contra eso nadie podía hacer nada. Indignado, antes de partir, el comisario Serafín había declarado aquí alguien me ha estado tomando el pelo. X emocionado piensa. Lo logró. Logró escaparse. La historia está cerrada. Los engaño a todos. Y agrega con cierto orgullo. A todos, menos a mí. Sin embargo, la cosa no es así. X está equivocado en cada detalle, desde el principio. Él nunca lo sabrá, pero toda, absolutamente toda su teoría, es falsa. El caso de Lola no tiene nada que ver con el de armas. Ni armas oyó hablar nunca de Lola, ni Lola oyó hablar nunca de armas más allá de la imaginación de X. La historia es otra. En ese mismo momento, a cientos de kilómetros de ahí, la verdadera Lola Gallo termina tranquilamente de desayunar. Respira durante unos minutos el aire de la mañana, sube al auto y continúa su marcha. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Es cierto que no había preguntado nada ni sabía nada de ella. De algún modo, había sido tan extraña la forma en que ella había llegado a su vida que él había querido evitar hasta donde le fuera posible hacer cualquier pregunta, tomar cualquier decisión, exigir nada de ella. No hacer nada que pudiera llegar a espantarla o hacer que se fuera de manera tan imprevista como había llegado. En el fondo, siempre supo que el asunto podía terminar de esa forma, pero mientras él pudiera evitarlo o siquiera demorarlo, lo haría. Haría cualquier cosa que fuera necesaria. No había pasado una semana de que se hubieran visto por primera vez y ya estaban viviendo juntos. Él siempre sintió que ella se estaba refugiando, que para ella, él era como un último pedazo de madera para mantenerse a flote tras el naufragio. Eso, de alguna manera, le daba seguridad, equiparaba para él un poco las cosas, le daba un poco de manejo de la situación. Porque lo cierto es que para él, ella siempre fue como una especie de regalo de lujo que le había llegado por error. Una criatura de otro mundo, una bendición casi inmerecida. Entre los dos siempre flotó, silencioso, ese pacto. Ninguno de los dos se engañaba. Ella se dejaba estar con él, siempre un poco distante, siempre enigmática, como un gato. Eso era lo que ella podía. Para él, era más de lo que nunca había tenido. Y así pasaban el tiempo, felices. A él, cada cosa que ella hacía le parecía reveladora, proveniente de un mundo nuevo. La manera en que hablaba, la manera en que lo miraba a la mañana temprano, siempre despertándose antes que él, la manera en que escuchaba las novedades que él le traía todos los días, como una madre enternecida con las cosas de un chico. Por eso, cuando ella finalmente desapareció y él hizo todo el escándalo que hizo, se sintió casi un traidor. Estas eran las reglas, se repetía una y otra vez. Siempre estuvo claro que esto iba a pasar. Y sin embargo, no podía resignarse a dejar la ir así como así, a volver mansamente a su mundo de hombres, de tractores, de tierra y de barro. Era demasiado pedirle, Lola. ¿Pensará ella alguna vez en mí? ¿O habré sido apenas un comparsa, una parte de uno de sus disfraces? ¿Habrá existido alguna vez para ella? Y se aferraba a esta pregunta como algo sagrado. Porque si algo tenía claro es que el tiempo que había estado con ella era la única época de su vida en la que él había sido alguien, en la que había existido realmente. Entonces ella llamó. Suspendé todo ese escándalo, le dijo. Nuevamente una madre hablándole a uno de sus hijos. Quedate tranquilo. Vení tal día, tal hora, tal lugar. Y ahí te voy a explicar todo. Y volvió a cortar. Y una vez más, desapareció. Ola. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando el viejo la vio por primera vez, ella todavía no había cumplido 15 años. El viejo pensó, yo no voy a hacer esto, todo tiene un límite, habré cometido muchos errores, pero no voy a cometer este. Una semana después, ya recorrían juntos las rutas de un lado al otro, y al viejo le costaba recordar cómo era cuando ella no estaba todavía con él. Con Lola pasaba eso, una vez que llegaba era como si hubiera estado siempre. Al viejo le gustaba pensar en sí mismo como en un apostador, incluso como en una estratega. No hacía sus negocios para ganar dinero, no quería ser rico, ni próspero, ni establecerse. Le divertía jugar, inventarse sus metas, sus enemigos y sus batallas. Todo el tiempo le daba consejos como a un maestro. La clave está en no establecerse, en no necesitar a nadie ni nada. Hay que saber cuándo irse, hay que estar siempre listo para irse. Cuando ellos parpadean, vos ya te fuiste. La clave, muñeca, es estar siempre listo para perderlo todo de un golpe. Nunca te olvides de eso, porque eso es lo que te va a pasar. Recorrieron juntos la provincia de un lado a otro más de cien veces. Había días en los que no tenían un centavo y había largas temporadas en que eran ricos. Se querían como a nadie, pero en el trato mutuo eran más bien fríos. ¿Qué querían demostrar? ¿Podían vivir el uno sin el otro? El viejo pensaba, nadie le hace reír como le hago reír yo. Eso es así y siempre va a ser así. Y en eso el viejo tenía razón. Después de todo lo que le pasó, en ninguno de los caminos que llevó su vida, Lola volvió a reírse como en aquel entonces. Cuando el viejo se fue, ¿por qué se fue? Tal vez un día al levantarse la miró y pensó, no puedo vivir sin ella. Al otro día ya se había ido. Se dio cuenta de que hacía años que no estaba solo. Sintió vértigo. Por primera vez en su vida se sintió realmente viejo. Pero inmediatamente una de sus frases lo consoló. Amigo mío, otra vez el camino es todo nuestro. Durante varios meses evitó cualquier posibilidad de cruzarse con ella. Después, desesperadamente, la buscó. La buscó por años, a lo largo de toda la provincia. Él, que la conocía como nadie, estuvo a punto de darse por vencido. Es realmente buena, pensó. Es mejor que yo. Cuando ella finalmente apareció, casada con un pobre infeliz que vendía tractores en un pueblo del oeste, el viejo descubrió que estaba nervioso, como ante una primera cita. ¿Qué le diría? ¿Era posible que ya no quisiera verlo? Le dejó una pequeña nota en la puerta de la casa. Te extrañé mucho. Sin firmar. ¿Para qué? El viejo descubrió que se sentía un joven de 15 años, pero ella no apareció. El viejo la esperó durante largas horas y cuando se hizo de noche la fue a buscar. Pero ella ya había desaparecido. Cuando ella finalmente lo contactó, indicándole un día, una hora y un lugar, el viejo descubrió que tenía miedo. Ya no estoy para estas patriadas, pensó. Miró al reloj y descubrió que aún estaba a tiempo. Ya no me había perdido, porque no me había perdido, Nos volvemos a vivir de la ciudad. ¿Y qué es el momento de la mañana, todo el carácter y la información, en el horizonte, en el área de sude, en el área de sude, en el área de sude, la zona de la zona de la zona, te ponía que un plato, y en el área de sude, en el área de sude, en el área de sude. Y el área de sude, en el área de sude. Gracias por ver el video 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 Con vos seguro que no Chao 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 La, 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 la.